Bienvenidos al Festival Anubis, realmente tener amigos y compañeros de lucha tan importante para nosotros es un placer. Como decía Diego hace un rato, entre obispos, pero bueno, de ahí, no importa, yo creo que nos retroalimentamos, ¿verdad? Lastimosamente la democracia participativa pasa por este problema, es un problema de cultura también, o sea, hablamos mucho y participamos poco, ¿verdad? Y queremos después que las decisiones de los políticos, en las decisiones se tomen en cuenta nuestros berreos, pero no nos organizamos, no participamos, así como dicen, en las mesas de discusión, para lograr luego resultados que sean, obviamente, participativos y que sean, pues, de bien para toda la sociedad. Así es que, bueno, pero aquí estamos y vamos a avanzar este día. Bueno, hoy tenemos a los compañeros del panel principal acá, don Diego Zúñiga. Diego va a participar en representación del Ministerio de Cultura y vamos a hablar de la Política Nacional de Derechos Culturales. También don Sebastián Pedro, que nos va a hablar sobre políticas culturales en los gobiernos locales. Y Diego Molina, Diego Molina, que nos va a hacer una exposición sobre la ley participativa de radio y televisión. Así es que, sin más preámbulo, los dejo con los expertos acá en el tema y gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, a veces eso de expertos, es como, bueno, aportamos un poquito del conocimiento que hemos ido recogiendo en el camino, que eso es al final lo importante y como yo siempre digo, este tipo de actividades es en realidad una búsqueda del conocimiento propio con el conocimiento de los otros, entonces al final es una construcción colectiva súper rica. Bueno, voy a hablarles un poquito de la Política Nacional de Derechos Culturales, quizás algo, el tejido que une todo lo que vamos a conversar hoy, justamente tiene asidero en eso, los derechos culturales, el derecho a la comunicación, el derecho, digamos, a una cultura en nuestras localidades, y eso para nosotros es bien importante. Primero hablar un poquito sobre esta política y sobre cómo se construyó esta política, porque primero hubo un diagnóstico en donde se identificaron varios problemas de la situación de la cultura acá en el país. Lo primero que podríamos decir es que primero había una falta de conocimiento o una claridad de qué son los derechos culturales, probablemente si nos consultemos ahorita, qué son derechos culturales, tal vez no responderíamos con toda la totalidad de lo que involucra. Entonces, si eso lo vivimos en cada una de las comunidades, pues entonces tenemos comunidades que quizás no están demandando sus derechos culturales, y eso pone en una situación vulnerable al sector. Hay una desigual también participación en el disfrute de estos derechos culturales, también hay un escaso reconocimiento de la diversidad cultural y multiculturalidad del país, a pesar de que han habido iniciativas, incluso la más reciente que me parece súper potente en la Asamblea Legislativa, de reconocer la multiculturalidad, digamos, del país en la Constitución. Sin embargo, el ideario costarricense ha crecido, digamos, en una cuestión homogénea, digamos, de que, por ejemplo, nos imaginamos que la cultura costarricense es la carreta o el baile típico, y la realidad es que no es eso solamente, es parte de, por supuesto, pero involucra una serie de vivencias y prácticas culturales que no se están visibilizando. Entonces, ese escaso reconocimiento es como si nos miráramos al espejo, pero con la mitad de nuestro cuerpo, no nos estamos viendo completos. Hay una insuficiencia también de estímulos para el desarrollo de iniciativas culturales sostenibles y sustentables, digamos, a nivel de la institucionalidad, por decirles algo, el Ministerio de Cultura tiene algunos fondos de estímulo, ProArte, Becas Talleres, qué sé yo, los programas CIBER y demás, pero esos programas terminan siendo insuficientes, porque la demanda es de este tamaño y lo que se da es de este tamaño. Entonces, siempre vamos a enfrentar eso, por supuesto que no podemos obviar que los recursos siempre son finitos y quizás a veces la demanda tiende al infinito, son demandas crecientes permanentemente porque el sector también es creativo. conversábamos ahora con la compañera de Artes y yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus proyectos? Y me dice, muchos, por supuesto, somos un sector creativo, ¿verdad? Y en un sector donde hay creatividad, permanentemente las ideas están creciendo. Hay una ausencia de una visión y una gestión integral del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Este país se ha enfocado más en lo que es material, lo que es edificios, y tampoco lo ha cubierto de la mayor forma, por la misma razón de que los recursos son finitos, pero la parte patrimonio inmaterial, es decir, todas las tradiciones que crecen en los pueblos, no está siendo atendida de buena manera. Y cuando hablamos de un abordaje integral, no quiere decir Ministerio de Cultura abordándolo, quiere decir que nosotros como ciudadanos también tenemos que formar parte de la gestión del patrimonio, tanto material como inmaterial. Y quizás hay una habilidad en el sistema educativo en donde los chicos, digamos, salgan del colegio creyendo profundamente en que hay que proteger las expresiones y las prácticas culturales relacionadas con el patrimonio inmaterial, ¿verdad? Entonces, eso es una situación complicada que tenemos ahí. Y además, que es un caso muy particular del país, la institucionalidad del sector cultura está dispersa y desactualizada. Es decir, el Ministerio de Cultura creció como una serie de instituciones por aparte, creció bandas por aquí, creció, en algún momento alguien se quiso crear un teatro popular México Salazar, en algún momento una compañía nacional de danza y después a alguien se le ocurrió que todo eso se podía meter en un solo cajón, pero sin una visión estratégica, ¿verdad? Entonces, tenemos un montón de instituciones dentro de una institución que es un gran paraguas que es el Ministerio de Cultura, pero quizás a veces el funcionamiento es como si fueran islas, entonces no se conectan unas con otras. Entonces, esa dispersión que existe en el sector, pues es una problemática que estamos enfrentando, ¿verdad? Lo otro que habría que decir es que la Política Nacional de Derechos Culturales, y quizás es un paradigma interesante que por lo menos a mí me gusta mucho recalcar, es que nosotros trascendemos el concepto de cultura igual arte, ¿verdad? Que es como lo que hemos venido manejando quizás, o que se maneja más en el país, a un concepto en donde el arte es parte de la cultura, pero involucramos una serie de variables que no necesariamente se habían tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, el concepto de cultura que está acá, que lo voy a proyectar, son todas aquellas diversas formas en que se expresa, enriquece, transmite el patrimonio cultural de la humanidad, mediante la variedad de expresiones culturales y también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. Es decir, que en este enfoque, digamos, de trascender ese concepto de cultura igual arte, ya comenzamos a reconocer que, por ejemplo, el tamal forma parte de nuestra cultura, la alimentación forma parte de nuestra cultura, la tradición que tenemos en un parque, cualquiera que sea, es parte de la cultura, entonces, la mirada con la que se posiciona en este caso la institucionalidad y esperamos que también la sociedad en general, es una mirada mucho más amplia, ya no es solamente esto, sino es una mirada mucho más grande, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a saltar, es un poquito, digamos, lo mismo, aquí resaltar nada más el poder de la cultura como cohesión social y dinamizar, digamos, los procesos creativos de las comunidades, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir porque no tenemos mucho… Entonces, ¿qué hablamos cuando decimos concepto de derechos culturales? Es decir, no sé, voy a hacer un poquito el ejercicio aquí, ¿alguien me puede decir un derecho cultural? Sí, hay una noción de que nuestros derechos culturales están ligados directamente a la libertad de expresión, al poder expresarse en una plaza, en este espacio, en todos los lugares, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay una complejidad que quizás es ahí donde nosotros tenemos que posicionarnos, ¿sí? Yo creo que necesitaría el discurso real y el reconocimiento real de nuestro patrimonio cultural y también, o sea, que después, ahí se resumen todos los derechos. Nada que no esté dentro de nuestro patrimonio cultural, de nuestra acción cotidiana como cultura, debería estar fuera del beneficio de nuestro derecho. Bueno. Bueno. Gracias. Sí, por supuesto, bueno eso se trata también de ampliar esa mirada, pero entonces no estamos tan perdidos, quizás por lo mismo que hablábamos ahora con Ricardo, estamos entre gente que ha venido trabajando en el sector, ahora la pregunta nos la haríamos, qué pasa con toda la ciudadanía que quizás no está participando en este espacio, que está en sus casas, que va todos los días a misa, que va a la feria, qué está pensando sobre esto, eso sería como bonito cuestionarlo para ver dónde estamos situados, dónde tenemos nuestros pies. Entonces… A los artistas, a los que tenemos nuestro que hacer en el campo de la cultura, de que estamos construyendo y deconstruyendo constantemente sobre la base de ese patrimonio cultural. Yo creo que toda acción que emprendamos empieza por trabajar este sector, en dónde están los diagnósticos que nos digan cómo está compuesto este sector, cuántos pintores y qué necesidades hay en Cartago para ese espacio, cuántos teatreros hay en Cartago, qué necesidades hay, dónde están los diagnósticos de eso, cuánta gente haciendo circo, cuánta gente haciendo música, cuánta gente haciendo danza y qué ruteros tienen, qué claridad tienen en cuanto al que hacer y su función dentro de ese patrimonio. Porque el artista es el principal desconocedor de todo esto, y entonces hace sin saber y sin tener conocimiento de causa de dónde está metido. Y entonces ahí es, yo creo que es el primer planteamiento que tenemos que hacernos, lo primero que tenemos que cuestionarnos y lo primero donde tenemos que trabajar. La prueba de eso es que, viendo toda la gente que mueve la red del diálogo, dónde está aquí, viendo el número de pintores que vemos en Cartago, que somos increíblemente grandes, dónde está aquí, viendo la gente que hace danza aquí, dónde está aquí, o sea que esa es la primera gente que tiene que estar aquí. Algo tenemos que estar haciendo mal, nos tenemos que estar proyectando mal, tenemos que estar trabajando mal. Y no solo lo digo a ustedes, como el Ministerio de Cultura, o a la gente de los gobiernos locales, todos, principalmente los artistas que estamos haciendo, y los que tenemos conciencia de esos vacíos, ¿por qué no nos hemos preocupado realmente de llenarlos, de ver dónde está? Porque tendríamos que tener el sector cultura una capacidad de movilización, y no tenemos, es nula. No, que sea, ahí. Perdimos. Nada más por una cuestión metodológica, no sé cómo lo tiene empezado Ricardo. Si exponemos. Sí, quiero hacer una aclaración que realmente fue un olvido instrumento acá. Bueno, el compañero Franca Macho nos acompaña hoy, encargado, obviamente, diputado de la Asamblea Legislativa, o sea, estábamos sobrados de tenerlo acá con nosotros trabajando, que no hice esa aclaración, obviamente, para los asuntos. Entonces, acá, pues la oportunidad también es de que Fran, en representación de lo que le corresponde en la Asamblea Legislativa, pues tome cuenta de lo que aquí se habla, se discute, se piensa sobre, pues, todos estos temas tan importantes. Así es que, compañero Franca, que se participa como uno más de la audiencia, pero en calidad también de diputado a la Asamblea Legislativa, una conferencia para él. Y bueno, habíamos hablado de que íbamos a hacer una exposición, cada uno, de unos 20 minutos, y luego, ocho ratos de cada tema, porque tenemos tres temas, digamos, que son parecidos, pero es lo mismo. Entonces, yo diría que Diego termine... Bueno, digamos, Diego puede poner los 20 minutos, pero luego hay algún tiempo también. Sí, por cada tema... Entonces, por cada tema, una exposición, una discusión, y luego seguimos con él. De acuerdo. Bueno, no es poner silencios acá, pero tal vez lo metodológico siempre es importante, ¿verdad? El tema de los derechos culturales, como lo veníamos conversando, aquí están más o menos esbozados, los pueden ver ahí, el derecho a acceder, contribuir, participar de manera activa en la vida cultural, un poco lo que decía el compañero, es decir, dónde está nuestra actividad, nuestra acción, ¿verdad?, como sector, en dónde estamos poniendo, digamos, nuestros esfuerzos. Y a veces hay derechos que también, de repente, son también deberes, el deber ciudadano de participar, de incidir, de transformar la realidad, ¿verdad? Eso es algo importante. El derecho a expresar libremente su diversidad cultural en equidad de condiciones, lo que decía Siddhartha hace un momento. El derecho a las expresiones culturales para que sean valoradas, reconocidas, apoyadas y estimuladas. Importante, el derecho de grupos minoritarios a sus prácticas culturales particulares, sí, porque también los grupos minoritarios tienen derechos culturales y tienen esa necesidad de expresarse y estar ahí presentes, que a veces se pierde en la cuestión de un poco de la cultura homogenizante, ¿verdad? Olvidamos esos detalles que son las particularidades que hacen rica, digamos, a una nación. El derecho a acceder, producir, difundir comunicación e información cultural. Ya lo decíamos, el derecho de preservar su patrimonio, tanto material como inmaterial. Y también, eso que me parece súper importante, el derecho a disfrutar de una relación armónica con el medio natural, ¿verdad? Que eso nunca se nos puede olvidar porque muchas veces tenemos prácticas culturales que van en detrimento de nuestro medio, nuestro entorno natural. Entonces, es también donde tenemos que cuestionarnos cómo nos estamos relacionando con ese entorno y hasta qué punto ese entorno es sostenible, ¿verdad? Sobre los enfoques de la política, evidentemente, y marcados en un enfoque de derechos, un enfoque de sensibilidad cultural, un enfoque de género, de interculturalidad, ¿verdad? No tenemos la cultura, sino las culturas conviviendo en nuestro territorio, ¿verdad? En plural. Un enfoque generacional. También tenemos un principio de no discriminación, un principio de igualdad, de equidad, de diversidad cultural, de participación y este que un poco lo esbozábamos ahora en esa necesidad de que, bueno, con la pregunta dónde están los artistas, si tenemos una corresponsabilidad social, el tema de la animación de la cultura no es solamente una cuestión de las instituciones, de las municipalidades, es una cuestión de la ciudadanía y de todas las expresiones organizativas que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Porque la ciudadanía en abstracto no es solamente eso, sino es también las expresiones organizativas de la ciudadanía, es decir, todas las organizaciones culturales que existen, ¿verdad? Entonces hay una corresponsabilidad social, no deberíamos pensarnos solos en esa tarea, sino pensarnos trabajando conjuntamente y entonces yo creo que ahí está el desafío. Bueno, sobre el objetivo es promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos culturales, bueno, tal vez no lo dije al principio, pero esta política es un decreto, digamos, de la República que se construyó de manera participativa en un proceso de unos dos, tres años, en donde, bueno, en ese momento el movimiento de cultura y vida comunitaria incidió bastante en este proceso y este es el resultado de ese proceso, ¿verdad? que se convirtió en un decreto y ahora es una política que es la que orienta, digamos, digamos las acciones del Ministerio de Cultura, pero nosotros también esperamos que esto también de alguna manera sirva como un instrumento para demandar en otras instituciones también, porque el enfoque de la política se piensa no desde, y lo decía antes, no solamente es el Ministerio de Cultura, sino también el resto de la institucionalidad que también tiene que ver con esto, por ejemplo, uno imagina al MEIC, el Ministerio de Economía y uno dice, pero ¿por qué en la cultura del MEIC? por supuesto que es importante el MEIC, porque los artistas no viven del aire, también trabajan, tienen sus emprendimientos, tienen sus empresas, entonces el MEIC tiene que estar en esto, igual lo mismo lo hablamos con el INA, el INA en la formación técnica, por supuesto también necesitamos animadores culturales trabajando en las comunidades, haciendo ese trabajo tan importante de mediación que hacen los gestores culturales. Entonces, pensar no solo sería el error, pensarnos juntos es el acierto, entonces por ahí va el tema. Esa política muy rápidamente lo voy a esbozar, tiene varios ejes estratégicos, el primero es el de participación efectiva y disfrute de los derechos culturales en la diversidad, el eje estratégico dos, que para mí es importante, el de dinamización de economía y la cultura, que ahí en este espacio coexisten dos visiones, está también el tema de la economía creativa y también el tema de la economía social solidaria y cultural, que alrededor de eso también hay redes y organizaciones que vienen animando el proceso. Y importante también cuestionarnos como sector el tema de cultura y desarrollo económico, como también comenzamos a posicionar que también los gestores culturales es un trabajo y es un trabajo que tiene que ser reconocido, remunerado, porque qué es lo que pasa en este país, digamos mucha gente trabaja en la gestión cultural, pero tiene que tener un trabajo totalmente distinto para poder, como decimos, hacer la operación arroz y frijoles y eso no está bien, digamos la gente tiene el derecho a trabajar y vivir la vida de acuerdo a como su pasión se lo dicte y el hecho de que una persona tenga que hacer otra cosa para poder sostener esa pasión, que es su principal motivación, pues eso lo pone digamos en vulnerabilidad. El eje estratégico tres es la protección y gestión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, el cuatro que es fortalecimiento, que es más para adentro, fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción de los derechos culturales, en ese también involucra un tema que es el tema un poco lo que va a convertir Sebastián, que tiene que ver con las municipalidades y cómo se involucran las municipalidades en el tema cultural, que es una debilidad en este país, quizás de unas de 81 municipalidades que tenemos, alrededor de unas 10, 15 tienen un gestor cultural y eso no quiere decir que se esté atendiendo el tema de la cultura desde una perspectiva amplia, quizás a veces ese gestor cultural lo que hace es el festival navideño y para contar y gastan no sé cuántos millones en eso y las organizaciones culturales pues ahí pellejeándola como decimos popularmente, digamos para poder hacer las cosas, entonces esa es la situación en la que nos encontramos. Y el eje estratégico 5 que es los derechos culturales de los pueblos indígenas, que alguna gente podría decir y quizás digamos es importante aclararlo por qué hay un capítulo exclusivo para pueblos indígenas, eso tiene que ver con una acción afirmativa, es decir, las poblaciones indígenas han sido las más vulnerabilizadas, las más invisibilizadas de alguna manera y nosotros queremos poner en relieve estos derechos digamos de los pueblos indígenas, entonces pues eso está acá, alguien podría decir bueno el derecho de las poblaciones afrodescendientes también digamos es transversal digamos en la política, lo que pasa es que si nos ponemos a mirar la situación de los pueblos indígenas están en una situación mucho más vulnerable. Bueno, podemos… Aquí como presidente de la asociación Puebla del Mar, pero… Sí, sí, sí. Y más por favor, y más por favor, más por favor. Sí, no, es un tema súper rico digamos de discutir, yo personalmente sí creo que en la misma digamos en la misma fuerza en que uno defiende los derechos de los pueblos indígenas, igualmente lo tiene que hacer con todas las poblaciones étnicas. Ahora, la situación particular que también enfrenta este tema es que la consulta por ejemplo para hacer una política, para hacer una ley, tiene un protocolo muy diferente, está el convenio 169 de la OIT, que obliga digamos a hacer una consulta previa, informada, digamos de una manera muy particular en su idioma, verdad, y entonces esa particularidad también que tienen los pueblos indígenas en el contexto de legislación internacional también hace que esto se haya incluido de esta manera, probablemente si lo hubiera hecho yo hubiera hecho un capítulo más de población afrodescendiente, bueno, pero el hecho de que nosotros reconozcamos que también los derechos culturales no son exclusivos de un grupo étnico, sino es un derecho, digamos de todos los grupos étnicos y las culturas en plural que tenemos, pues ahí está. Yo creo que me quedaría por ahí, no sé si ya preguntas… Bueno compañeros, primero que todo agradecerles la presencia esta mañana porque para Movis es sumamente importante que se discutan estos temas, que los pongamos sobre la mesa y que desde la experiencia que aquí se ha venido generando de tantos años, pues que podamos también de alguna manera aportar a este tema universal como es el tema de la cultura y que ha sido difícil, va a seguir siendo difícil y seguirá siendo difícil de ponernos de acuerdo en solamente que es cultura para nosotros, pero creemos que la lucha no va a atropiar nunca y vamos a seguir adelante, pese a que hay sectores muy fuertes que dicen, bueno, cultura es esto, en función de sus intereses. Y esa es la parte, yo creo que ahí es donde nos podemos quedar acá. A mí, particularmente con la experiencia y con el trabajo que hemos desarrollado durante tanto tiempo y habiendo podido enfocarnos en un lugar nada más, en una comunidad como esta nada más, el Huarco, específicamente aquí en San Isidro del Huarco. Pues de alguna manera han resultado como un experimento interesante, hoy día que aparecen tantos conceptos de manejo de la cultura. Yo inclusive diría que no me preocupa tanto el hecho de que los artistas no vengan, o sea, no me preocupa, no porque no los necesitemos, sino porque la corriente cultural no la marcan los artistas. La corriente cultural la marca la comunidad, la marca la información, la marca el momento coyuntural que se vive como país, como región, como sector, como etnia, como... entonces los artistas de alguna manera a partir de esa riqueza que se genera desde la comunidad, desde las necesidades de los pueblos, es que abordan los temas y comienzan a expresarse a partir de ahí. Claro, hay algunos artistas también de que se acomodan en función de los intereses económicos en donde puedan acomodarse mejor, ¿verdad? Entonces, a veces uno también se cuestiona, bueno, son artistas, pero el compromiso cultural de ese artista, ¿cuál es? ¿verdad? Entonces se desliga mucho, de alguna manera. Nosotros, aquí, en Amubis, no nos interesa el hecho de solo poner una tarima y traer artistas y poner exhibiciones de artesanía y venta, exposiciones plásticas, sino que es el concepto en general, lo que encierra el hecho de que la comunidad tenga la posibilidad de ver diferentes muestras de expresión, pero también ser crítico de eso que ve, de informarse de lo que está viendo, de generar esa información para retroalimentarse y sacarla un poco de la cotidianidad que es lo que realmente nos está abrumando y nos hace perder el rumbo, de alguna manera, con respecto a lo que somos, como costarricenses, como ciudadanos y lo más importante, sobre lo que representan nuestras responsabilidades con los que vienen para arriba, ¿verdad? Entonces, la idea es que la cultura o la expresión cultural, no estoy hablando de la expresión artística, la expresión cultural sea absolutamente pluralista, que se pueda abrir y que el festival en su conjunto, digamos, en el caso de Amubis, no es solamente el poder desarrollar actividades artísticas, sino que el público, especialmente el público que nos visita, que nos acompaña y la comunidad de Felicidro del Huaco, que es la que lo adopta, es la parte más importante de ese festival, el poder congregar a tanta gente en una comunidad rural como esta, en donde hemos logrado tomar un espacio que para mí también eso es fundamental, la toma de espacios para utilizarlos bien, porque de ahí, también es muy fácil tomar un espacio y llenarlo de marcas, ¿verdad? Hay marcas y Coca-Cola y Pepsi y la cervecería, pero no se trata de eso, también necesitamos concentrar concentrar a las personas en el concepto general de la actividad como tal y es el reunirnos en una plaza a generar conciencia sobre la situación del país, sobre la situación actual y culturalmente qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que necesitamos, ¿verdad? eso para mí es lo más importante y a partir de ahí, bueno, ahí los artistas harán su lectura en función de qué es lo que quiero yo aportar dentro de este biomerado cultural que se está desarrollando en una comunidad. ¿Puedo decir? Muchas gracias, Pablo. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¡Puedo decir! Aquí hay una serie de elementos que son sumamente importantes, el primero es, bueno, los todos apuntados hace un rato, el reconocimiento ya de manera oficial a través de la Asamblea Legislativa de que somos una comunidad rural y cultural, a partir de ahí empezar a construir. Es lo importante, no se puede disminuir el asunto de que en esta política de cultura, en esta línea que el Ministerio expone, que no se haya incluido las unidades afrodescendientes, yo creo que es importante y que se debe de hacer de alguna forma modificar para que se incluya, que tiene que hacer la gestión para que eso suceda. ¿Por qué? Porque la comunidad de afrodescendientes en el país es una comunidad importante, que ha hecho aportes muy importantes a nuestra realidad y fuera de lo que la mayoría de la gente piensa, que es parte de la recuperación histórica que tenemos que hacer, la herencia cultural que nos deja los afrodescendientes a los costarricenses, no empieza con la construcción del ferrocarril al Atlántico, ni la última oleada de afrodescendientes a Costa Rica que vinieron con Minor Kid, sino que están presentes desde la construcción del ser costarricense en la misma conquista y en la misma colonia. Ya habían negros aquí, ya participaban activamente, la puebla de los pardos es una prueba de ello y las milicias de negros, pardos y mestizos que fueron las que pelearon contra Paulo Presby y las que el ejército español eran las que mandaba como caballos de batalla adelante, existieron en este país. La población afrodescendiente en las ciudades más importantes de la Costa Rica de la colonia que eran Cartago, que fue la primera ciudad que fundaron y Esparza, que fue la segunda ciudad, de ahí se concentraron en las pueblas de los pardos que existieron y después la de San José, la de Heredia, la de Alajuela, se concentraron en la población negra de Costa Rica y de ahí se proyectaron hacia Guanacaste, en donde Guanacaste, según los estudios de la UCR publicados este año, es la población con el índice genético de afrodescendencia más alta del país, los guanacastegos. Entonces sí es importante, hay una invisibilización histórica de hechos y circunstancias que es muy importante que el sector cultura recupere, porque es parte de nuestro patrimonio. Y sí, es cierto, la cultura va más allá de los artistas, porque va mucho más allá, es todo nuestro quehacer que nos identifica como comunidad, como pueblo, como nación. Pero también existen conformaciones de la cultura que están distorsionadas. Partimos de un ser costarricense, por ejemplo, que se ha metido en el ideario del ser costarricense que no corresponde a la realidad, el costarricense blanco, buenitico, etcétera, que se basa en las concherías, que se basa en el trabajo de muchos artistas honestos, pero que sin embargo estaban equivocados en su planteamiento. Y ahí tengo que incluir desgraciadamente a alguien que va a tener su reconocimiento aquí, que es Lencho Salazar, y con Lencho muchos artistas como él. O sea, partimos de un ser costarricense que se ha venido reproduciendo, que fue una creación de los liberales en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que es el que hemos mantenido como el ser costarricense meseteño, blanco, buenitico, católico, etcétera, 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 que no corresponde a la realidad. Hemos disminuido nuestras poblaciones tanto indígenas como de otras etnias que nos han conformado y, digamos, un ser costarricense. Incluso llegábamos al ridículo de plantear que muchos historiadores nuestros planteaban que el ser costarricense venía de catalanes exclusivamente, etcétera, 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 ¿no? Y eso nos hace que hayamos conformado un ser costarricense que tiene una serie de efectos que hay que reconocerlos. Hay que desconstruir lo que hemos creado sobre el ser costarricense. Somos racistas, somos clasistas, tenemos una serie de efectos que tenemos que reconocerlas para conformar un nuevo ser costarricense, que es lo que nos corresponde. Y ahí los artistas participamos, porque la cultura no es algo que está muerto, no es que está fijo. Se recupera, se reconstruye y se replantean discursos. Esa es la función del artista. Pero cuando el artista no tiene conciencia de sus funciones dentro de la sociedad, no toma esa responsabilidad que le corresponde, estamos... No lee el artista la realidad, no lee el... Estamos precisamente en ese conflicto. Y entonces, lo que primero tenemos que empezar a trabajar, aparte de todo lo demás que tenemos que estar haciendo en una línea horizontal, en las comunidades, en las asociaciones de desarrollo, en las municipalidades, construyendo los espacios que requerimos, los espacios mismos que nos brinda el Estado y los espacios que tenemos que crear nosotros como agentes, como gestores en las mismas comunidades, es precisamente tener claridad. Y eso parte de trabajo, de estudios, de investigación, de diagnósticos. Replantearnos el asunto constantemente, estamos cuestionando, estamos planteando líneas sobre el qué hacer. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la cultura es algo que se retroalimenta y el artista está implícito dentro de todo eso. El artista es parte, es la parte viva de ese replanteamiento cultural y de las nuevas lecturas y de lo nuevo que estemos gestando y lo que estemos haciendo dentro de la cultura. No, no, lo mío es muy breve y también para poder escuchar a los compañeros. Yo entiendo el punto del artista, pero también creo, yo estoy aquí en calidad de ciudadano, de comunidad, digamos. Y tiene que verse desde ahí. O sea, no podemos decir que este cambio, esta cultura es responsabilidad de los artistas. Porque no, no, somos los ciudadanos. O sea, algunos hacemos unas cosas, otros otras. Pero si es importante más que reconocer la historia o ver una parte de la historia, también esa historia nos ha llevado a muchos errores. Entonces, ¿cómo sería distinto? Estamos aquí para pensar cómo sería diferente. Y todos estos movimientos y todas estas oportunidades y en venir sin etiquetas o artista, ¿verdad? Creo que nos da un poco eso. Una pregunta concreta y dos aportes. Cuando hablabas de todos los derechos culturales, hablabas de grupos minoritarios. ¿A qué te refieres con eso? Puede ser muy amplio, ¿verdad? Pero hablamos de diversidad sexual, hablamos de comunidades, comunidades, o lo que llamamos comunidades de sentido, ¿verdad? Que muchas veces se engloban alrededor de una práctica cultural específica que no genera el resto del conglomerado del país, pero que sin embargo tiene una práctica cultural que quiere ser visita. Ya hablamos de grupos, digamos, que expresan una particularidad cultural, ¿verdad? que no está haciendo, no es una práctica general de toda la pasión. ¿Vos por ahí? Sí, porque para mí es como bien problemático tal vez usar minoritarios porque ya los estamos segregando más como... Y si es para todos, es para todos, ¿no? Por ahí más vulnerables, que lo revises ahí. Después dos aportes que... Y bueno, el tema de políticas culturales no es un tema que le fascine a todos, entonces entiendo que también esto nos debería interesar a todos, pero a todos les cuesta leer la letra chica y tiene un montón de complejidades también. Y algo que se hizo en la red Tel Artes allá en Bolivia, por ejemplo, en la didáctica de la presentación de la... Porque también se está trabajando en el proyecto de ley de culturas, la ley de protección al artista, entonces está trabajando en la didáctica de presentaciones. ¿Cómo lo hacemos más fácil? O sea, si hay una forma de venderte un producto en una valla en un segundo, también podemos poner una información tan compleja como es una ley en una manera gráfica y muy entendible. Entonces esa ha sido la estrategia ahorita para difundir la ley y que la gente se entere, los artistas participen, la ciudadanía, y decir, ah, de esto se trata. Entonces como que eso pueda ser tal vez un paso dos de socializar este proyecto y es una forma mucho más ágil, digamos, de recibir. Y solo un comentario del tema pluri, pluriétnico y multicultural. Bueno, Bolivia son 36 naciones indígenas, entonces, no podemos reconocer más a la Aymara, a la Inca, porque estuvieron más tiempo ahí, porque hoy tienen también tanto valor todas las culturas nómadas que recién se siguen descubriendo. Entonces, cuando decimos pluri-múlti, bueno, estamos todos. Una pregunta realmente concreta. Cuando estabas exponiendo, hablamos de que la política busca proteger el patrimonio cultural intangible. Entonces, la pregunta es, digamos, el Ministerio de Cultura, ¿qué está haciendo, por ejemplo, para proteger, digamos, incentivar ese patrimonio cultural intangible? Tanto, digamos, cuando yo conozco, digamos, que las becas talleres van dirigidas a eso, ¿verdad? A que, por eso, digamos, en la comunidad, cuando uno trata de hacer eso, como sin beca, tiene como una barrera al frente, que, por ejemplo, el Festival AMUVI viene, agarra una semana ese espacio, y es una semana al año. En las diferentes comunidades se toma, qué sé yo, dos horas un parque, se hace una peña o una casa a la cultura, pero, frente a eso, buscamos al público, como decía Frank, impactar en el público. Y ese público está sometido siete días a la semana, muchas horas al día, y todo el año, a todo lo que ataca ese patrimonio cultural intangible. Entonces, digamos, el Ministerio de Cultura, ¿qué es lo que está haciendo para, pues, hacerle un poquito menos pesada esa carga, digamos, es el rentamiento de las culturas vivas comunitarias, frente a un monstruo, digamos, que va metiéndole ideológicamente y aculturizando muy fuertemente a toda la población, esa sería la consulta. Sí, bueno. Ya lo decía. Lo que estallé es como el cambio de lo que estallé hacia lo que no intangible es una acción, digamos, en la medida de comenzar a incorporar la visión del Ministerio mucho más fuertemente de lo tangible. Y, como les decía ahora en la presentación, en este país lo que más se ha trabajado es lo tangible, lo material, digamos, es la infraestructura, ¿verdad? Recientemente, digamos, nos llegan solicitudes de que hay un edificio allá que es patrimonial, que hay que recuperarlo, ¿verdad? Y nos enfrentamos a la situación de que, bueno, ¿cuánta plata tenemos? ¿Podemos abarcar todo el país? ¿Hasta dónde podemos llegar? En el patrimonio intangible no solamente, digamos, se trabaja con becas talleres, sino que nuestros gestores regionales en cada una de las nueve regiones que trabajamos, que son las siete provincias, Mazona Norte y Mazona Sur, trabajan directamente en comunidades y lo que hacen es algo muy rico, que también tiene que ver con patrimonio intangible, que es la revitalización del patrimonio. Es decir, se identifica una práctica cultural tradicional, ¿verdad? Y se hacen intercambios de saberes entre personas adultas mayores y jóvenes, ¿verdad? Entonces, a través de eso es como nosotros estamos buscando no solamente visibilizar ese patrimonio intangible, sino que ese patrimonio se revitalice con las prácticas de esas personas jóvenes que son muy diferentes. Por ejemplo, en San Ramón hay una beca taller muy interesante que está recuperando la memoria tradicional. Un compañero Olman Briseño está trabajando eso, haciendo un trabajo de investigación en las comunidades, yendo a grabar a los señores que nunca pudieron grabar, pero que tienen música original, y entonces han identificado canciones que tienen hasta 200 años de existir, polkas ahí muy tradicionales que están ahí y que nadie había visto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? No solamente identificarlas y grabarlas, sino hicieron un convenio con el CINEN, el Sistema Nacional de Educación Musical, y entonces el CINEN en su trabajo está incorporando estas canciones. Entonces, los jóvenes, los chicos del CINEN están aprendiendo canciones de hace 200 años, pero en otra lógica, es decir, les están tocando con otras prácticas de otra manera. Entonces, un poco por ahí. Yo sé que el Ministerio va impulsando y va simulando todo este tipo de prácticas, pero yo estaba hablando más de, no de una comunidad que se estimula para que se hagan todo este tipo de cosas, sino a través del Estado, por ejemplo. Yo sé que es un tema que va a ahorrar ahora más tarde, Diego, pero vamos, el Ministerio, ¿qué influenza está haciendo sobre el Estado? Para, por ejemplo, de... Bueno, yo planteaba, digamos, que es una hora, un tres horas de peña, y la gente que llega, llega tres horas de peña, pero está bombardeada toda la semana por la televisión y la radio, que le cuentan otra historia diferente, ¿verdad? Para que no le hablan a lo mismo que le hablan ahí. Entonces, ¿cuál es la injerencia del Ministerio? Sí, ¿cómo le estamos llegando al gran público de manera más permanente? Exacto, sí, porque esta... Bueno, un poco en esa línea, y es lo que estamos haciendo con el SINAR. El SINAR estamos revitalizándolo y estamos cambiándolo totalmente en el enfoque. Ahora, don Germán, que es el que está a cargo del SINAR, hemos hecho algunas conversaciones ya para que muchas de las cosas que están trabajando en la Dirección de Cultura, por ejemplo, se proyecten en un programa de televisión permanentemente en la televisión y en la radio, ¿verdad? Por supuesto, hay un tema de audiencias, ¿verdad? Y el Estado puede echar mano, y entonces tiene mucha pertinencia a lo que va a hablar ahora Diego. Ahorita tenemos el SINAR, pero en un ideal, si pensara en un escenario ideal, yo pensaría que, por ejemplo, aquí en Amuris hubiera una frecuencia de televisión o de radio que estuviera transmitiendo lo que está sucediendo en esta actividad. No tenemos esa posibilidad, pero, digamos, en lo que puede echar mano al Estado, en este momento que es el SINAR y esa revitalización, estamos proyectando visibilizar todas esas iniciativas a través de la televisión, con las audiencias y las dificultades que tiene SINAR, ¿verdad? Que ya conocemos, ¿verdad? Como fue un canal de televisión y de radio que fue disminuido a esto, ahora nosotros estamos emprendiendo, digamos, de alguna manera la labor de levantarlo y comenzar a levantar audiencias y todo lo que implica eso. Ya estamos con el tiempo, nada más una pequeñísima intervención mía para pasar a don Sebastián. Hablabas hace un rato sobre el asunto de, digamos, el derecho al artista a trabajar en lo que le gusta y a ganar. Yo creo que, obviamente tiene que ser, pero yo creo que estamos en un círculo vicioso, porque el sistema capitalista en algún momento dividió, separó el trabajo creativo del trabajo con un medio puramente de subsistencia. Entonces resulta que muchos de los que trabajamos en arte, en cultura, trabajamos pero no ganamos en eso. Yo nunca me ganaba un centavo en trabajo artístico ni cultural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente muchas veces no es un problema exógeno, también es endógeno en el sentido de que muchas veces entre los mismos artistas no somos solidarios o no son solidarios, digamos, porque hay un artista, digamos, veámoslo en el campo de la plástica o el campo, digamos, de la música. Cuando un artista se logra meter en ese mercado que es el mercado capitalista de consumo, la industria cultural, entonces ya pasa a ser parte de... O sea, entonces no seguimos contribuyendo como artistas a enriquecer, digamos, este sector y ser solidarios donde todos podamos, qué sé yo, trabajar en lo que nos gusta. La mayoría, uno de los grandes problemas que existe en la sociedad es que la mayoría de la población trabaja en cosas que no les gusta o una gran cantidad, ¿verdad? Tenemos que asumir trabajos en maquilas, en trabajos en, qué sé yo, como brócratas a veces y que no nos gusta, pero es un medio de subsistencia. Entonces, el círculo vicioso está en ese sentido, ¿vale? Que no puedo... Ahí, Ricardo, estás tocando un debate que es siempre... Era polémico, me parece. Yo creo que, y me hace necesaria la intervención, de que es un asunto de enfoque, que entendemos por artistas, ¿ya? Y cuando yo hablo de artistas, hablo de un sector de la cultura que necesariamente es vanguardia, ¿ya? Porque es uno de los efectos de la gente que va adelante, es el gestor natural de la cultura, ¿no? Y entonces es importante, y no podemos disminuirlo y decir que no, la cultura es algo más amplio. Por supuesto que es algo más amplio, pero el artista cumple una función dentro de todo eso, que es fundamental dentro de todo esto. Y el artista, hay que entender, no es por pasión, como decías vos, que su función sea pasional, ni tampoco es porque nos guste, como decía Ricardo. No, el artista es un intelectual, y como tal tiene que asumirse, porque si no no es artista, es un mercader del arte. Produce para vender, produce para galerías, produce por la entrada y el comercio al teatro, etc., ¿no? Y podría dedicarse a eso si puede vender su producto, es un asunto de mercados en última instancia. Es lo que el sistema ha hecho, el andamia que le ha puesto alrededor al quehacer artístico el sistema. Pero el artista como tal, el verdadero artista es un intelectual, y como tal tiene que asumirse, y su producción como tal debe de entenderse. No podemos entenderlo como algo pasional ni que nos guste, tenemos que entenderlo como un trabajo que lleva una responsabilidad intelectual. Ya por ejemplo, nada más sobre el comentario de Ricardo, efectivamente el tema de economía y el trabajo cultural, esa relación, ese binomio, siempre es polémico, digamos, en el sentido de que, bueno, nosotros podríamos pensar que esa relación es orientada al tema de la industria cultural, como dice Ricardo, y volverse simplemente un instrumento de mercado que genera dinero por el dinero, ¿verdad? Y también hay otro tipo de economías, y es donde me parece que tenemos que poner el acento, ¿cuáles son esos otros tipos de economías? Y en esa política, digamos, por dicha, digamos, en el proceso de construcción, logramos que se reflejaran ambas cosas, ¿verdad? Pueden contraponerse, ¿verdad? Pero nosotros en ese momento dijimos, el tema de la economía social solidaria, los vínculos colaborativos tienen que estar ahí presentes, porque no solamente las relaciones económicas no solamente son las del mercado, entendido de esa manera, digamos, voraz, acumulativo y demás, sino que hay otras formas de economía y eso está como coexistiendo ahí. Bueno, yo creo que podemos, con el siguiente tema, podemos seguir discutiendo sobre lo mismo, porque Sebastián Pedro nos va a hablar sobre lo que son ya políticas culturales en los gobiernos locales. Yo creo que más en lo que nos corresponde, digamos, más cerca, más aterrizado, y podemos, cuáles son las responsabilidades de los gobiernos locales, digamos, en este tema. Así es que, vamos a tratar de, bueno, para que podamos disfrutar todo el, digamos, el programa y no cansarnos, porque tampoco es que se haga muy largo, ¿verdad? Vamos a tratar de despertar los tiempos, 20 minutos, y después los tiempos de participación también, para que lleguemos al último tema bien todos y que podamos enriquecernos mutuamente. Así es que, Sebastián. Bueno, buen día. Súper interesante esto que se viene hablando y da para, digamos, además de hablar, lo que estamos haciendo aquí también estábamos reconociéndonos ahorita que nos volvemos a encontrar, después de un rato, bueno, nos estamos viendo constantemente en espacios, pero también reconociéndonos como compañeros, como caminantes de toda una experiencia, de una práctica, de una necesidad de estar participando y tal, y más o menos, aunque los temas difieren y los lugares donde estamos parados difieren, también reconocemos que mucho de nuestra vocación, creo yo, de las tres personas que estamos acá y además de ustedes también, de muchos compañeros que están, además por todo el territorio, viene de estarnos encontrando para dialogar sobre estas cosas, ¿verdad? Gracias. 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 Aquí también, como estamos conversando, como parte de un proceso de trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo va en función de la transformación social, creo que también eso nos enmarca. Estamos en una sociedad bastante mal construida, me parece, bastante mediocre en muchos sentidos, bastante… que parte de una construcción violenta, ¿verdad?, de la violentación de las comunidades, de la violentación de lo solidario, de la violentación de lo creativo, digamos, y eso históricamente ha construido una sociedad que tiene la forma semi-espantosa, ¿verdad?, porque se salva por el paisaje y por mucha construcción solidaria que coexiste, pero en general, digamos, si evaluamos la eficiencia de esa cosa que llamamos sociedad, ciudad, como desde los objetivos de hacer sostenible la vida, está re mal eso, ¿verdad? Creo que desde la gestión cultural comunitaria se hace un esfuerzo por impulsar un cambio, chiquito, grande, mediano, apasionado, exitoso, lo que sea, pero es como una reacción, un no conformarse con las cosas tal como están, ¿verdad? Y es un sueño que viene motivado mucho por la emocionalidad, mucho por, digamos, el razonamiento sobre una… porque sabemos que las cosas pueden ser diferentes porque las hemos vivido diferentes en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, creo que partimos de ahí, el tema de particularmente la coyuntura, creo yo en Costa Rica, da también cuenta de que está eso en debate, de alguna manera ha habido una tendencia política que ha gobernado este país durante… o sea, el gobernado es también construir el país, ¿verdad? Y le ha dado forma a una cultura y todo de la indiferencia, de la apatía, de la mentira, de la negación, de la competencia, de la envidia, de la desconfianza, ¿verdad? Del clientilismo, por supuesto, otras cosas maravillosas, pero en general, más o menos de ahí venimos, ¿verdad? Y más o menos de ahí se hacen las cosas que se hacen. Entonces, hoy en día hay una constatación de que eso no sirve, de que eso excluye, eso genera desempleo, eso genera hambre, eso genera daño ambiental, eso genera cosas que no queremos y que las personas que las vemos nos sentimos motivadas a algo a hacer, ¿verdad? Algunas personas desde los gobiernos, algunas personas desde sus organizaciones, otras desde el pensamiento, escribir una columna, desde dar clases, o sea, hay todo un tejido social que está ahí y que la tendencia a irse agrupando es lo que podría darnos algún buen resultado en el paso de los años. Porque iniciativas aisladas tienden a seguir en peligro de extinción, digámoslo, ¿verdad? Y esos saberes también de esas prácticas transformadoras, si no se ponen en común, si no se hacen explícitas, si no se sistematizan de alguna manera, también tienden a diluirse. Bueno, creo que también el tema de la política pública en relación a la cultura tiene que ver con eso, tiene que ver con, de alguna manera, esa construcción histórica que invisibiliza, por un lado, invisibiliza lo comunitario, ¿verdad? Invisibiliza lo solidario también, invisibiliza lo creativo. Si hoy vemos la extra, por ejemplo, y vemos esa portada, ¿verdad? Esa imagen, ese lenguaje, ese asumirse frente a la vida, desde lo grotesco, lo violento, el miedo, el terror, eso es una cultura. Y es una cultura que además vende, y además hace sostenibles sus negocitos, por más malos que sean y pésimas ideas que sean, ese periódico circula y la gente lo compra, y nadie está obligando a la gente a que lo compre. La gente lo compra, lo consume, y eso es lo que hay, ¿verdad? ¿Cuántas cosas solidarias, positivas, hermosas, estéticas, propositivas hay en ese periódico? No digo que ninguna, pero ha de ser un 1%. Entonces, de alguna forma, más o menos el mercado también estaría así. ¿Cuántas cosas positivas, participativas, comunitarias, solidarias, transformadoras, son un éxito en los negocios? Digo, no digo que ninguna, pero van a ser poquititas. Entonces, generalmente lo que está más vigente es el lucro, el negocio, eso responde también a toda una ideología, un sistema económico, que debemos empezar a verlo también desde nuestras intenciones. De transformación, de alguna forma, decían los compañeros, el lidario costarricense no responde a la realidad, ¿verdad? Ha sido una creación de otros, ¿verdad? Y finalmente eso ha gestado una cultura muy conveniente para mantener las cosas en función de una clase social. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué momento vamos a poner nuestra cultura en función de nuestros intereses? Porque tampoco es en abstracto. No es que nos interese la cultura porque somos criterios universales y… No, porque va a encontrarnos entre nuestros intereses y porque nos interesa ser solidarios, porque nos interesa tener más compas que enemigos, porque nos interesa poder expresarnos y eso nos hace bien, ¿verdad? Porque está en nuestros intereses. Ahora, de alguna forma, eso no está como muy, creo yo, claro, tal vez en las comunidades indígenas es más fácil de verlo, de alguna forma esos valores están arraigados a un territorio, están arraigados en una identidad más directa. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, yo la verdad que empiezo a ver en todo este debate, me pongo a verme, ¿dónde estoy yo parado? Yo no me considero… O sea, no soy indígena. Pero si me dicen, ok, no es indígena, pero entonces esto es blanco. Bueno, pero ¿qué significa ser blanco? ¿Ser empresario, empleado, capitalista, opresor? No, tampoco. Entonces, como que ahí hay una necesidad también de afirmar una diversidad cultural y una serie de valores que se tienen que expresar en la práctica, digamos, sí, cultural, artística, no sé qué también, pero también en nuestra economía, en la forma en que gestionamos nuestras familias, en la forma en que vivimos día a día, en la forma en que asumimos nuestra emocionalidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también creo que la política, una política pública de cultura, también está fortaleciendo eso, está dándole chance a que exista lo solidario, lo creativo y lo comunitario fuera del negocio, ¿sí? Y eso habilita un tejido social, pero que no podemos, digamos, yo pienso que es parte de un proceso, es decir, vamos a fortalecer de alguna forma, a través de política pública, o es lo que estamos pretendiendo también desde el movimiento, que el Estado reconozca el trabajo que se hace, pero ya se hace. No es que lo vamos a empezar a hacer como, ah, como ahora hay plata, entonces ahora le voy a poner comunitario a todo. No, porque hay platilla, no, de alguna forma lo que venimos haciendo es, ya lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, aunque nos vaya mal y aunque tengamos que dejar lo que tengamos que hacer, o invertir de donde a veces creemos que no hay, pero también eso nos hace descubrir toda una riqueza que sí tenemos. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué es eso? Para transformar, para hacer un ejercicio además que nos trae beneficios, pero eso va a ser siempre así, necesitamos que el Estado nos sostenga, o eso es como un primer paso para luego ir fortaleciendo una cultura que se autosostenga, y que además ojalá más adelante también participe de esa institucionalidad más directamente. ¿Verdad? Entonces, en general, todo este camino de palabras que he ido haciendo, es como para ponernos una perspectiva de que las cosas son en un proceso histórico, y particularmente las cosas que expuso Diego, varias de esas cosas, que ahora Diego expone desde su lugar en el Ministerio, ¿verdad? Fueron construidas por una gran cantidad de personas, que participamos de los debates, participamos, hicimos cartas, detuvimos un proyecto de política y de ley un par de años antes de que esta saliera, lo tuvimos que detener porque era una aberración lo que se estaba haciendo, y eso habilitó un proceso de participación, etcétera, etcétera. Hoy en día, también se hace importante asumir este instrumento, ¿verdad? Que aquí está en su versión impresa, digamos, asumirlo como parte también de lo que nosotros como organizaciones estamos haciendo, porque ahí está, digamos, una política de Estado. De alguna forma, el actual gobierno tiene la obligación de impulsarlo, ¿verdad? Y además tiene gente apasionada que participó de la construcción de esto, lo cual les da motivación, pero además un poco la sugerencia es que como organizaciones también la conozcamos y la defendamos. Yo por lo menos, de un tiempo para acá, reconozco que en este instrumento está planteada parte importante de la agenda política que tenemos como gestores culturales, pero que no todo es exigirle al Estado. Hay que exigirle lo que le corresponde, pero hay que exigirnos a nosotros lo que nos corresponde, que también está aquí, ¿verdad? En general, más o menos, ese ha sido el punto de partida también de la incidencia hacia gobiernos locales. Un poco para contarles, hace dos años, ¿no, Ricardo? Más o menos, se hizo la caravana en el marco del Festival AMUVI, se hizo la primera caravana, estuvimos por acá el Movimiento Cultura Vía Comunitaria, la Guanarred, participando de la firma de la primera política municipal de apoyo a la cultura comunitaria, que se firmó aquí en el Huarco. Verá, a partir de ese momento, se iniciaron procesos en seis municipios diferentes, le llamamos las caravanas de cultura vía comunitaria, que era una estrategia de, igual, movilizarnos en pelota, ¿verdad? Como toda la gente del movimiento, la gente que pudiera, habiendo preparado antes el terreno con consejos municipales, con la alcaldía, con gestores locales. Entonces, llega la caravana, se organiza una fiesta cultural, se coincide con un festival o así. Cada una de las seis caravanas fue una experiencia única, pero más o menos ese era el modelo. Y el consejo sesionaba, y ya había más o menos un texto consensuado, por lo menos entre algunas organizaciones. Y ahí empezaba, según nosotros, a partir de la aprobación, empezaba todo un proceso de fortalecimiento de las iniciativas culturales comunitarias, desde su autogestión, desde su autonomía, y tratando de cuidarlas bastante del clientilismo, ¿verdad? Que en los gobiernos locales, eso también es pan de todos los días. Sin embargo, nos dimos cuenta que la aprobación era un detallito, digamos, y un detallito en un proceso que luego ha tomado dos años, ¿verdad? Ir empujando un poquito, ir empujando otro poquito, darle otra empujadita, y más o menos, y en ninguno de los lugares se está cumpliendo esa política. Digamos, hoy hay procesos en nueve, diez municipios, que en diferentes niveles, digamos, del proceso de incidencia, del ciclo de la incidencia, pero ninguno se está cumpliendo al 100%, y ninguno se ha destinado a un presupuesto claro, participativo, es decir, para que la gente, o sea, que no sea la municipalidad la que hace cosas, sino que sea la gente la que hace las cosas a partir de esa política, ¿verdad? Y que la gente acceda a recursos públicos, eso no se está haciendo, y creo que en gran medida es, primero, porque desconocemos el contexto de los gobiernos locales, su legalidad, su institucionalidad, los conocemos como ciudadanos, como organizaciones culturales, también porque esa estructura institucional plantea resistencias, digamos, no son espacios diseñados para la participación, aunque en apariencia, yo creo que están, de alguna forma, están diseñados para el simulacro de la participación, pero no están, por lo menos la cultura que hay ahí, no está diseñada para que participemos. Entonces hay resistencias, no necesariamente de mala fe, ni porque hay ideologías políticas totalmente contrarias, sino porque hay como una inercia que eso lleva, y que es muy difícil. Pero creo que sobre todo el principal, digamos, la principal dificultad, creo que ha estado en las mismas personas del movimiento, que de alguna manera, como que no nos la hemos creído, el asunto de que podemos transformar a esa institucionalidad para nuestro interés, ¿verdad? Más o menos ahí asistimos a una actividad, más o menos, pero luego el seguimiento se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, y las cosas no van a pasar hasta que no nos la creamos de verdad. ¿Verdad? Las cosas no van a suceder hasta que no le exijamos de verdad, y que la gente de los gobiernos locales no digan, pucha, esta gente de verdad, que no es que se les ocurrió, y que van a venir a una reunioncita, y si yo les digo sí o les digo no, va a ser igual. Vemos, mientras eso sea así, no creo que pase mucho. Hay contextos municipales donde incluso hay compañeros y compañeras que se identifican con el movimiento de cultura y comunitaria, que se identifican con los valores y con los paradigmas de participación, de ta, 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 y sin embargo no se avanza como se pudiera. Entonces, en general, creo que hay una gran posibilidad de activarnos en función de la incidencia hacia los gobiernos locales, pero que todavía está como a… como a… los motores están a medias, y habría… y creo que también el proceso de incidencia, por lo menos en el caso de personas que hemos participado, todo ese tiempo, tratando de impulsar los diferentes procesos de incidencia en gobierno local, que hemos ido reconociendo como la incidencia y la participación social se vuelve como un método de transformación de nuestra cultura, porque si al rato creíamos que la cosa era tener buenas ideas y ir a levantar la mano y opinar, con el tiempo nos dimos cuenta que eso, pues sí, es una parte. Pero hay otra que viene por cuestionarnos, ¿cómo hacemos para convocar? ¿Cómo hacemos para que una reunión sea motivadora? ¿Cómo hacemos para sintetizar todo aquello técnico, institucional, legal, se transforme en algo que motive a la gente realmente, sin hacerlo facilista, sin evitar lo profundo de la cosa? ¿Cómo hacemos nosotros mismos para hacer una gestión que motive la participación? ¿Sin caer en verticalismos, en cuestiones personalistas? ¿Cómo hacer todo eso? Todo ese cuestionamiento del proceso de incidencia, creo que además ha generado una riqueza, de la cual igual la red se sigue alimentando, el movimiento se sigue alimentando, pero no está resuelto. Después de un camino de dos años, yo creo que aquí en El Huarco es ejemplar en muchos sentidos. Y hay otras experiencias también que son, como que se ha logrado avanzar, pero en general una política cantonal, municipal, de apoyo a las iniciativas de cultura comunitaria, tendría desde la propuesta que hemos venido impulsando, tres componentes fundamentales. Uno sería que se cree la plaza de gestión cultural en la municipalidad con un perfil. Muchas veces el gestor cultural establece relaciones de confianza con las alcaldías y de alguna forma organiza ciertas cositas y actividades, pero tal vez la visión de gestión cultural como tal no la tiene, en otros casos sí la tiene y la tiene re bien, pero finalmente no hay como un perfil por el cual esa persona entre a cumplir esa función. Es muy intuitivo y es muy circunstancial. Entonces que se cree la plaza y si la plaza está creada, que se le asigne un perfil, claro. Más o menos ahí se hizo una recopilación de los diferentes perfiles y los diferentes enfoques que tienen plazas municipales y bueno, ese era el primer punto. El segundo, que es que el plan de esa oficina de cultura de la municipalidad, el plan anual se haga con participación de las organizaciones locales. Entonces ese plan anual no va a ser la ocurrencia, que puede ser buena o puede ser mala, digamos, no estamos juzgándola así, pero digamos, no va a partir de la ocurrencia de una persona aislada en un escritorio, va a partir de un proceso ciudadano de participación. Y la tercera es que se cree un fondo, un fondo concursable o participativo incluso, ojalá, donde las organizaciones locales puedan acceder a fondos para sus proyectos. Pero esos fondos no son que el gestor anda la platita en la bolsa y dice, ah, ¿usted es amigo del alcalde? Ok, tome, haga su actividad. ¿Usted no es amigo del alcalde? Bueno, entonces no le prestan ni las sillas. No, que sea un fondo con reglamento, además que esa convocatoria tampoco es cualquier cosa la que va ahí, ¿verdad? Si no son cuestiones que tengan que ver con la identidad local, las identidades locales, fuera de maneísmos, reduccionismos y cosas, pero la identidad local, los procesos económicos, locales, la relación con el ambiente, la relación con la participación también en el mismo gobierno municipal y una serie de cosas que se sugieren como grandes líneas generales. Digamos, esos tres requisitos de las políticas municipales están en este momento en los nueve o diez municipios que tienen procesos abiertos con bastante, digamos, cada municipio los tiene logrados en diferentes niveles, pero ninguno se están cumpliendo. En este momento estamos en un año preelectoral, ya vienen elecciones municipales, la primera vez que en Costa Rica se hacen elecciones municipales separadas de las generales, ¿verdad? y quisiéramos, ¿verdad? Por lo menos las comisiones de incidencia del movimiento, yo voy a ir hablando que el tema de cultura comunitaria, que trae además derecho a la comunicación, derecho a otras economías y una serie de contenidos que consideramos estratégicos para fortalecernos, quisiéramos que fueran relevantes en las campañas electorales municipales. Sin embargo, pareciera que no está siendo fácil porque, digamos, dentro del mismo gobierno, dentro de los mismos partidos políticos, dentro del mismo movimiento, como que estamos acostumbrados a reaccionar tarde y de alguna forma es el contexto en el que estamos y de alguna forma las personas que están oyendo, hay unas personas aquí presentes, otras por radio, digamos un poco el deseo que siento para cerrar esta intervención es, compas, creámosla, nunca hay espacios vacíos, los espacios que no tomemos, alguien los va a tomar, las ideas que tenemos y no las estamos implementando, se van a joder, se nos echan a perder si no las ponemos en marcha, es la oportunidad, la historia no se hace en automático, si no nos creemos las cosas, no va a suceder, si no nos ponemos una determinación de participar en la transformación de este país y de su sociedad, no va a suceder nunca y las personas que tenemos en el corazón y en la mente esa intención, perdón, pero estamos obligadas a ponernos en marcha, no sabemos exactamente cómo, no hay verdades absolutas, pero si no nos ponemos en marcha no va a pasar nada y esto se va a seguir yendo por el guindo, estamos viviendo una sociedad con profundas desigualdades, con profundas violencias, con profundas fealdades, digamos de esa forma y tenemos que estar ahí para poner el cuerpo y poner el trabajo. Bueno, voy a hablar primero, sí, no, no, bueno, hace un rato, hace un rato, este, hablaba sobre el tema de, bueno, el tema del presupuesto es importante, pero no es fundamental, o sea, porque muchas veces lo hemos visto con algunos programas incluso del ministerio, o sea, cuando hay que trabajar con las uñas, como nosotros lo hemos hecho durante casi 40 años, o sea, no es mucha la gente que aparece, pero cuando aparece un fondo por ahí, revientan como los sapos por todos lados los artistas, hablámoslo así, como decía un día de estos, este, ya salgo de un tema que le decía, son quitados lo que es, porque así es, o sea, nosotros que le hemos pellejeado y hemos trabajado con plata y sin plata, y lo vemos en probartes, a veces, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad, por ejemplo, demostrar sostenibilidad, nosotros cada vez que presentamos un proyecto, tenemos que demostrar sostenibilidad, como me decía una amiga un día, me dice, pero oye, ¿qué sostenibilidad tienen que demostrar ustedes con 40 años de trabajo? ¿Ah? Y resulta que, a mí me gustaría ver qué sostenibilidad hay en muchos de los programas, de los proyectos que han sido presentados a probarte, desde que el programa estaba hace unos 7 años, tiene probarte, no sé, por ahí. Entonces, el tema del municipal todavía, cuando vos hablabas del clientilismo, desgraciadamente, se sigue dando y estamos siempre como el mito de Sisi, que estamos comenzando de cero siempre, ¿verdad? Con talleres, con capacitaciones, y siempre cosas nuevas, porque hay un presupuesto, porque hay una agencia de cooperación, porque hay una entidad que financia, pero no hay sostenibilidad, o sea, hemos venido hablando sobre, hemos participado un montón de veces en un montón de talleres y cosas que al final resulta que quedan en cero, luego esa gente por cuestiones laborales o por cuestiones de, qué sé yo, de intereses o de prioridades, dejan, y resulta, viene otra gente a capacitarse, entonces, yo creo que el tema está precisamente en eso que vos hablabas, o sea, tiene que haber sostenibilidad en los procesos para poder avanzar, si no, no avanzamos, entonces, lo que pasa es que quedamos en lo mismo, siempre va a haber el tema del clientilismo, sobre todo el tema de la municipalidad, es que es muy, 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 este, muy visible, siempre, y no avanzamos, o sea, avanzamos muy lento, cuando no, nos quedamos, lo que hablabas, o sea, yo creo que el proceso de la municipalidad del huarco, pues anda, yo no, ni siquiera yo puedo decir que anda a 100%, andamos caminando, andamos por la ruta, pero todavía nos falta mucho, falta lo del gestor, yo he estado colaborando en la gestión cultural de la municipalidad, a don Oren, porque yo no soy funcionario de cultura en la municipalidad, y sin embargo, yo soy gestor cultural de la calle, y no tengo horario, nosotros trabajamos acá fines de semana, domingo, lunes, cuando sea, ¿verdad?, y cuando tenemos que ir a alguna comunidad, entonces el tema está ahí atravesado por eso, ¿verdad?, porque a veces la institucionalidad también tiene sus limitaciones para el trabajo, yo prefiero ser gestor cultural de la calle que gestor cultural institucional, porque además me limita muchas cosas, a veces, lo que tengo que decir, vea lo que ha pasado en los últimos días con el tema de las redes sociales, ¿verdad?, con cosas, ¿qué digo yo?, ¿hasta dónde tengo yo la libertad para opinar cuando soy un funcionario público, aunque sea tan creativo, como cualquier otro artista o gestor cultural, ¿verdad?, me parece un poco para ahí. Compañera. Sí, por favor, usen el micrófono, es solo para la grabación. Ah, ok. Todo. Bueno, completamente de acuerdo con muchas cosas de las que hablaste, realmente rescato mucho, tal vez, no sé si es el término más adecuado, pero sus trabajos, por ejemplo, de despatriarcalización, ¿no?, es muy importante esta idea de que tenemos siempre un padre al que le tenemos que pedir algo, ¿no?, entonces realmente tal vez es Ricardo, ¿verdad?, lo que hablaba Ricardo, tenemos esto de que no, que trabajamos con las uñas y siempre sentimos que trabajamos desde cero y realmente no tiene que ser así y yo comparto lo que digo, o sea, tenemos que empezar a abrir nuestros procesos, o sea, realmente empezar a trabajar en red porque si no trabajamos en colaboración siempre empezamos desde cero y realmente no, o sea, tenemos todos los recursos, tenemos todas las personas, tenemos toda la inteligencia para hacer y ¿por qué no hacemos? Ey, es un tema de, o sea, ¿de qué?, realmente ¿de qué? O sea, si es tan fácil decir, ey, tenemos todo, tenemos absolutamente todo y algo sobre lo que comentabas, ahorita no me recuerdo la frase, pero hay un diseñador que se llama Bruce Mouse y él decía la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, entonces, ey, las metas están, están concretas, sabemos lo que tenemos que hacer, ey, y es realmente como organizar todo eso, bueno, somos cinco, bueno, somos cinco, ya, ya se sumarán, entonces también son procesos, estos de rebeldía, de decir, miren, organizamos nuestro evento y estoy orgulloso de que no haya ningún logo, ni siquiera ni del ministerio, ni de nada, ey, lo hemos hecho nosotros y ya se verán ellos después en evidencia de que no apoyaron, es decir, ey, tenemos éxito, este festival se hizo así, estos fueron los recursos, mira, invertimos ni siquiera el 10% de lo que tiene este otro festival, entonces, un orgullo también mostrar los otros, claro, lo positivo, estos recursos intangibles es que tanto nos cuesta realmente mapearlos, entonces, el mapeo realmente de quiénes están involucrados, qué talentos tenemos, porque tenemos mucho para ofrecer, hablamos esto, o sea, tenemos tantas ideas, es solamente para qué hacer los pasos, hay este ejemplo de este festival, fantástico, ¿cómo lo hacen? ¿por qué no lo hacemos en otro lado? ¿por qué no empieza a rotar de barrios, por ejemplo? o sea, tenemos todo, y ahora es cuestionarnos eso de ya, arrancarlo, ¿no? Hola, es lo mismo, ¿no? Es para la RAE, sí, no, en verdad, chiquitito, lo que quería decir, un poco como complementando los tres que hablaron, primero que acuerdo un poco en esto de el padre-estado, en algún momento hay que emanciparse, en algún momento todos salimos de la casa, mamá y papá, y decidimos construir nuestro propio relato, nuestra propia vida, creo que eso es un poco lo que hay que hacer colectivamente, y creo que ya se está haciendo, lo que nos falta tal vez es, en verdad no sé si nos falta, creo que está, pero que en un punto, como decía Sebastián, no terminamos de creernos que la decisión ya está tomada, y que una vez que te fuiste de la casa de mamá y papá, ay, volver, es como un poco, te está poniendo a prueba, ¿no? Y también creo que en esto de la relación con el padre-estado y con la emancipación, que también no tiene por qué ser como una confrontación violenta, cierro acá y nunca más vuelvo, porque también es cierto que en algunos contextos, y creo que en el contexto acá de Costa Rica, tener al Estado aliado en esta coyuntura política es una estrategia muy copada para poder emanciparse y crecer y generar un movimiento que pueda nutrirse por un lado con los recursos del Estado y los fortalecimientos institucionales que el Estado puede generar, pero también puede generar su propia autonomía institucional y crear otro tipo de institucionalidad. Creo que ese proceso acá es muy claro que se está dando, los escucho como inseguros en eso, yo creo que se está dando y que lo que termina de faltar es como una decisión colectiva de asumir que ese proceso ya está en marcha, ¿verdad? Que es muy distinto a la coyuntura en otros países donde no es así, donde el Estado camina para un lado, las organizaciones caminan para el otro, no se escuchan cada vez que se encuentran, se pelean, eso no está sucediendo por lo menos ahorita en este contexto hoy acá. Y que fortalecer un movimiento que no tiene por qué depender de un gobierno o de un Estado, no tiene por qué ser de una forma confrontativa o desde la enemistad, porque, ¿pa' qué? si al final y al cabo esa institución la hemos construido a lo largo de la historia los ciudadanos y se seguirá estando y se seguirá transformando a la medida que la sociedad, la sociedad siempre estuvo a la vanguardia de lo que pasaba institucionalmente, siempre, y en ese sentido nos toca a nosotros darnos la cabeza contra la pared un millón de veces. Pero simplemente quería decir eso, como que desde afuera creo que el proceso está claramente en marcha, pero que falta como esa asumir esa decisión colectiva de que ya están caminando esto, ¿no? Y de que no, y que más que poner la energía en observar como cuántas cosas están faltando, bueno, sí, si me falta una cacerola en algún momento me voy a tener que hacer una cacerola para poder cocinarme, ¿no? Eso. Bueno, si yo hablo tanta paja es porque estoy en estos ruedos desde hace muchos años, este, mi primera participación activa fue precisamente allá en los años 76, 77, 78, que culminó con el primer seminario nacional de políticas culturales, bajo la sombra de una Emilia Prieto, de un Alfonso Echeiz, de un Isaac Felipe Asofeifa, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y de ahí para acá he venido participando activamente en todo esto. Entonces es un trayecto de tiempo bastante largo, ¿no? Este, y en donde sí hay muchas cosas que se vuelven cacofonía, las oigo, las oigo, las oigo, desde ese periodo de tiempo y las sigo oyendo ahora. Yo hablo desde una visión que no es generacional, lo estoy hablando como experiencia, no estoy, no estoy ubicándome porque soy el más viejo, soy el que tengo el don de la palabra, ahora no. Si hay alguien, yo nací en el movimiento joven, nací como joven, fui el primer delegado a un festival mundial de la juventud por un grupo de gestión cultural comunitaria que no era estatal. En este país yo creo que el único hasta ahora porque todos los demás han sido funcionarios de gobierno cuando han ido. Este, sin embargo, si vemos las cosas, hablamos, cuando hablamos de gestor comunitario, de gestor cultural, hablamos de este, un individuo que cumple una función, cuando hablamos de gestión comunitaria, hablamos de gestión que se hace en las comunidades, gestión cultural comunitaria que se hace en las comunidades por una serie de individuos. Entonces, hay dos tipos de gestión, la que se hace desde la institucionalidad, desde los ministerios, desde las instituciones y la que se hace desde las comunidades, la que hace Amuvis, la que hace Ricardo, la que hace, este, Frank, la que hace la gente aquí, en la calle. ¿Ya? Yo creo que el gestor comunitario, el gestor cultural se debe profesionalizar. Debemos de hablar de, este, inclusive, de, ya incidir en las universidades para que se abra como, como, como un espacio profesional. ¿Por qué? Porque es fundamental tener ese espacio perfectamente delimitado y profesionalizado. Pero también hay que tener cuidado que no nos pase como pasó con los curadores de arte en el campo de la plástica. Que al final el curador de arte empieza a ocupar el papel que le corresponde al artista como creativo. Y entonces, el curador de arte es el que define el contenido y la, y la, y la, y la, y la, la posición política e ideológica de la obra. ¿Ya? Porque el sistema en eso es muy tramposo y entonces la gestión cultural comunitaria siempre tiene que estar en manos de las comunidades. la función del gestor cultural institucional es la de facilitador y es a la que le corresponde. ¿No? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. En cuanto al Estado paternalista o no hay un asunto de fondo. El Estado funciona por los impuestos que pagamos todos nosotros. Tenemos el derecho a que, que, que esos dineros se nos retribuya. Y entonces el asunto de que el Estado tenga que intervenir, tenga que darnos y, y la viabilidad económica para, para hacer muchos de nuestros trabajos este, de gestión cultural en las comunidades no es un asunto de que, ah no, qué rico, lo hicimos sin el Estado. No. Hay una responsabilidad del Estado dentro de eso y tenemos que exigírsela también. Eso es parte. La otra cosa es el asunto de la voluntad política. Hay espacios que los manejan los políticos. ¿Ya? Y en el caso de los gobiernos locales son espacios manejados por políticos. Nosotros, ahora recordándole a Siddhartha, planteamos hace cinco años aproximadamente con más de 500 firmas, un documento pidiéndole a la municipalidad que estableciera una oficina de asuntos culturales, que la estableciera y que contratara a personas capacitadas para manejar el asunto de la cultura. Y dentro del mismo documento lo establecíamos como primera prioridad hacer un diagnóstico de las necesidades culturales para, sobre esa base, establecer un plan de desarrollo cultural. Cinco años se quedó en la nada. Insistimos, incidimos, se quedó en la nada. ¿Me entienden? O sea, es un trabajo constante, es una búsqueda constante. Yo tengo los documentos con los recibidos de la municipalidad en el Cato Central de Cartago. Sin embargo, la gente aquí en el Huarco ha logrado lo que nosotros no logramos. Ya se ha avanzado en ese espacio y muy probablemente la municipalidad del Huarco pronto tenga su departamento, su oficina, no sé cómo se vaya a llamar de asuntos culturales. Entonces, ese trabajo, ese trabajo de hormiguita es lo que hacemos los gestores culturales en las comunidades, en nuestro quehacer artístico, en los espacios, en los diferentes espacios que trabajamos. Eso. Y como último punto una pregunta. Hay un asunto, la ley, la política cultural está vigente, ¿verdad? Y habla de las comunidades indígenas. Yo tengo, mi trabajo también es con las comunidades indígenas, ahora tengo para la publicación un librito que se llama El sendero del jaguar, de los hombres jaguares, que es un ensayo sobre el chamanismo en las comunidades indígenas. de origen chiptiense en Costa Rica, desde un punto de vista mágico-esotérico, no desde un punto de vista antropológico, muy interesante. Tengo una serie de colección de textos, tanto publicados por la Iglesia Católica como por Iglesias Evangélicas, en donde se sustituye en los textos de la Biblia Cristiana la palabra Dios, Jehová, Yahvé, por Sibú. O sea, hablemos ahí de patrimonio cultural y hablemos del daño que se está haciendo con eso. Sibú no es el dios de los cristianos. ¿Y cómo el Estado lo permite? ¿Cómo se sigue permitiendo si tenemos una política de líneas culturales, una agresión de ese tipo? ¿La seguimos permitiendo? ¿Vas a contestar algo a alguien sobre lo último? ¿Vas a contestar Tengo una pregunta por el principio. Ok, entonces... No, pero no, tal vez decir sobre eso sí, pero obviamente... A ver nada. ¿Y luego? ¿Para qué grabamos? Hay nada. Ay, capricho. Ah, no. ¿Pero dónde está el otro? ¿Pero dónde está el otro? Sí, que no. Hay una cuestión estructural, digamos, incluso, digamos, histórica, digamos, con el tema de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, lo vemos en el idioma. ¿Cuántos idiomas de comunidades, de grupos étnicos indígenas en ese país se perdieron porque sencillamente si lo hablaban eran agredidos, eran reducidos a menos y pues por ese motivo se perdió, digamos. Sí, nosotros quizás digamos de la institucionalidad que existe en este país y eso yo lo digo con mucho orgullo, digamos, el Ministerio de Cultura es el que tiene mejor relación con las comunidades indígenas porque su diálogo con las comunidades, su trabajo con las comunidades es en respeto profundo por la cultura y en donde más bien las comunidades indígenas dicen lo que quieren hacer y nosotros simplemente como decías ahora facilitamos los recursos para que eso suceda. Lo hacemos con el idioma, por ejemplo, digamos, todos los procesos de intercambio en el tema del idioma y de recuperación del idioma lo hacemos de esa manera, hay personas en las comunidades que tienen el don de todavía ser portadores de ese conocimiento y entonces ellos son los aliados y nosotros simplemente ponemos los recursos para que ellos puedan hacer sesiones de transmisión y de revitalización del idioma. Sí, desgraciadamente también con el Ministerio de Educación estamos haciendo un trabajo también a través de la Unidad de Interculturalidad estamos viendo cómo el tema de la educación cultural en las comunidades indígenas comienza a abordarse de manera más decidida porque hasta el momento encontramos en muchas comunidades profesores de cultura que son psiquas por decirlo de alguna manera los psiquas son las personas que y entonces nosotros lo que queremos es que más bien sean las personas portadoras de esa tradición las que transmitan ese conocimiento no tienen que venir a gentes externos a dar clases de cultura cuando no la han vivido y no la han interiorizado entonces un poco esa es la lucha que estamos dando con el Ministerio de Educación que tiene serios problemas estructurales es una estructura muy grande pero estamos buscando como transformar desde el Ministerio de Cultura estamos tratando de que el Ministerio de Educación se transforme también entonces es un poco quería anotar eso nada más Bueno no, no nada más un pequeño comentario yo creo que aquí el asunto de gestión pues sí es fundamental las municipalidades en esto juegan un papel importantísimo desgraciadamente históricamente han quedado relegadas la cultura ha tenido enemigos de siempre y los principales enemigos de la cultura han sido los políticos el mismo Ministerio de Cultura ha sido utilizado políticamente para no incidir para dispersar para abrir para que no haya unidad para que no se haga gestión a favor de las comunidades para que los pueblos y las comunidades no se empoderen la cultura a final de cuentas es un asunto de información si no se tiene la información no logramos alcanzar niveles de cultura importantes entonces comenzamos todos a dispersarnos y a tratar en pequeños reductos de incidir en temas que nos interesan pero que no logramos impactar si un país como este tuviera una cultura sólida aquí aquí el TLC no hubiese pasado sencillamente no hubiese pasado o sea eso es una muestra de que culturalmente todavía estamos muy débiles entonces y siguen pasando cosas siguen y siguen pasando cosas las leyes de implementación por ejemplo pasaron sin mayor problema en la asamblea legislativa y las políticas culturales a mi me parece que no deberían de ser políticas yo le quitaría la palabra políticas porque precisamente la política ha sido el principal enemigo de la cultura yo creo que deberíamos conceptualizarlo un poco diferente para que ya no sea de un gobierno sino que sea de estado definitivamente lo que se pueda implementar y a partir de ahí pues que exista una responsabilidad estatal con respecto al manejo de la cultura y al aporte que tiene que hacer el estado a las diferentes expresiones culturales artísticas que hay en el país sin dictar una política de carácter oficial porque eso pasa por ejemplo los gobiernos anteriores tuvieron políticas culturales también pero lo redujeron a una política oficial en donde ciertos gremios de artistas por decirlo de alguna manera estaban ahí integrados y eran los que se beneficiaban de estas políticas por eso es importante manejar esos conceptos de manera más pluralistas quitando esa palabra que tanto daño le ha hecho al sector yo creo más bien y pensar en que ya ahora serían propuestas ideas contundentes para que generen posiciones de estado a favor de los sectores culturales en el país y la perseverancia es fundamental aquí en el huarco definitivamente no se estuviese logrando o no se estaría logrando lo que se ha logrado hasta el momento a nivel de apoyo municipal por ejemplo a esta actividad concretamente y a otras actividades culturales que se desarrollan en el cantón si no hubiese sido por la incidencia de la mudice y por la perseverancia que ha tenido durante tantos años de estar ya como una mancha ahí que ha sido imborrable porque hemos tenido a la iglesia católica en contra nuestro hemos tenido cientos no pero muchos alcaldes y consejos municipales en contra muchas organizaciones inclusive deportivas en contra o sea esto ha sido un calvario no ha sido nada más de Amuvis hoy día está así pero luchar por este espacio que nosotros hoy tenemos ha sido un camino bastante difícil y bastante tortuoso por eso la responsabilidad del Estado en función de abrir estos espacios y de verdad apoyar de una manera más incisiva todos estos esfuerzos porque definitivamente si hay mucha gente que necesita recursos no vamos a decir que es que Amuvis no los ha necesitado por supuesto que los hemos necesitado lo que pasa es que aquí hemos sido demasiado demasiado no cabezones no demasiado majaderos hemos sido demasiado comprometidos con una causa que creemos que es fundamental para el desarrollo de un país que es definitivo y pensando principalmente en nuestra comunidad entonces ahí es donde hemos logrado incidir de alguna manera pero si es importantísimo que esto de políticas no sean políticas porque entonces pasa a ser el programa de gobierno de un periodo determinado y ahora tenemos que apuntar a que sean propuestas de Estado y que de alguna manera se implementen y que ya cualquier gobierno no venga simplemente a caerles encima con otra propuesta tal vez sobre eso sobre eso que dice a eso iba y aprovechando que el compañero es diputado de la asamblea legislativa en este momento se encuentra en la corriente legislativa la ley general de derechos culturales un poco en esa línea y nosotros estamos buscando corregir algunas cosas que nos dijo servicios técnicos de la asamblea para poder hacerla viable y que eso pase y ahí si necesitamos una posición decidida de las fracciones de la asamblea legislativa y en este caso la que representa don Frank Camacho para que eso avance y tengamos finalmente una ley porque la ley de creación del ministerio de cultura simplemente casi que dice crees el ministerio de cultura verdad y es totalmente insuficiente y bueno también diciendo un poco las dificultades que tiene el sector la dispersión y demás es necesaria una ley y bueno esa ley digamos ha sido construida de manera participativa tiene sus cosas que tienen que corregirse y demás pero echemos a andar el proceso ahora digamos también de eso de eso es tanto vas a si nada más para cerrar se dijeron algunas cosas primero para aclarar el tema de la política como concepto como palabra pues por supuesto que todo debe estar en discusión crítica y tal pero justamente hace referencia a eso por lo menos no lo estoy defendiendo como del gobierno esa política tiene una se aprobó en el gobierno anterior incluso ¿verdad? y este gobierno le tocó asumirla como porque es una política de estado justamente que trasciende el interés de los gobiernos pero solo y bajo la exclusiva condición de que haya gente que así lo exija porque si llega otro gobierno también por un decreto puede decir ¿saben qué? esto lo tiro a la basura y se acabó entonces aunque por supuesto no evadir eso pero sí una política de estado es como una gran directriz una línea general que tiene que asumirse y que luego debe concretarse en planes más puntuales en programas etc. es que si comenzamos a ahorrar la palabra política entonces comenzamos ya a quitar la posibilidad de que otros vengan son mis hace rato que radicamos la palabra política de estos estos no son políticas estos son acciones concretas yo creo que yo además que tiene vigencia ese texto ese documento tiene vigencia hasta 2023 también ya veremos la historia que dice pero en teoría lo que está ahí tiene todo un plazo de años que se está para implementarse y también para cerrar hubo unas opiniones en dos sentidos una la autonomía y como ojalá que más bien que el estado no se meta lo comprendo y lo apoyo en cuanto el estado condicione el apoyo por o sea clientelarmente si es así que se vayan a la chingada digamos pero si es desde una cuestión participativa que respeta la autonomía más bien venga para acá porque esos recursos son míos también y el estado es mío yo soy el estado y en general desde el hemos hecho en el proceso de impulso de las políticas municipales de apoyo a la cultura perdón de apoyo a las iniciativas culturales independientes y autogestivas verdad hemos hecho un documento que se llama marco jurídico de las políticas culturales en Costa Rica que nada más quisiera hacer referencia a lo que en cuanto a la constitución dice verdad la constitución del país vigente está desactualizada en un montón de cosas y para mí que hay que empezar a hablar de una constituyente social y que porque eso está desfasado pero lo que ya dice y está vigente habilita también una serie de cuestiones para empoderarse para que esas políticas o esos planes participativos esos procesos se cumplan es decir la municipalidad las municipalidades los gobiernos locales tienen un cierto nivel de autonomía pero eso no significa que pueden jalar para donde se les da la gana esta política de derechos culturales o ese gran enfoque de derechos culturales si se convierte en obligatoriedad para los municipios al ser parte del estado desde su autonomía de su realidad y tal pero por decir algo igual este documento para quien le interese podemos hacerlo llegar tengo dos impresos acá pero también por correo o posteriormente podemos compartirlo menciona la constitución ¿verdad? luego hay un montón de leyes y aquí mismo se mencionan que se amontonan históricamente y unas se contradicen a otras y otras están alguien se acuerda de ellas entonces se cumplen las que ya se olvidaron pues se olvidaron pero ahí están vigentes es decir es una construcción histórica de leyes bastante complicada pero lo que dice la constitución básicamente según la interpretación del filósofo Rafael Cuevas define que son normados por el estado costarricense constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a integrarse a la cultura el fin del estado de proteger la riqueza histórica y artística del país el derecho de todo ciudadano a cultivar las artes y fundar establecimientos para su enseñanza el fin del estado de apoyar la iniciativa privada para el progreso de las ciencias y las artes los dice en esos conceptos pero también nosotros creemos que si estamos poniendo la cultura en función de nuestros intereses también necesitamos interpretaciones legales constitucionales que vayan en nuestro favor para hacer esa entonces también hay un respaldo legal que sería interesante también conocer y que para las personas que están escuchando por la radio también pudieran solicitarlo podrían escribir un mensaje en facebook podrían buscar cultura comunitaria CR cultura viva comunitaria CR es el facebook solicitar que el documento este y otras informaciones y con mucho gusto para dar el paso a Diego Molina nada más un par de palabras yo creo que el tema digamos el manejo del concepto de política o de políticas tiene que ver como lo tratemos o sea si en aschapto o en concreto o sea porque hay políticas hay política y hay política en aschapto y política en concreto entonces ahí es un poco el manejo del concepto entonces con Diego nos quedamos con un tema no menos importante que es el tema de la ley del derecho a la comunicación digamos que tiene tanta incidencia precisamente en los procesos culturales la comunicación hoy en día obviamente con las nuevas tecnologías si bueno gracias nada más para antes de comenzar contarles que bueno yo vengo acá como parte de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa la red mica que bueno el tema del derecho a la comunicación ha sido el eje central que nos ha venido articulando desde hace ya más de 6 años y